El hecho ocurrió en la calle 33 de la ciudad de Pando, cuando el joven de 23 años aparentemente pasaba por el lugar y en un confuso hecho recibió un disparo. Un comerciante de 44 años se acercó a ayudar a un cuidacoches que discutía con el joven, sacó un arma y le disparó. El joven de 23 años, poseedor de antecedentes penales, recibió un balazo en la cabeza y fue trasladado por la calle 33 de la ciudad de Pando. La policía del sanatorio Camepa y en estado grave. Al día siguiente perdió la vida. Un centenar de personas se movilizaron esta mañana frente al juzgado de Pando en apoyo al comerciante que fue procesado por homicidio esta tarde. Leo es un hombre trabajador que estaba afuera de un comercio, vio que estaban asaltando a otra persona, fue ayudarlo, bien, luego los incidentes no sabemos, lo que te puedo decir que es un hombre de familia, de los 13 años tiene 45, trabaja en la agencia de Quiñela, es un hombre trabajador, la señora también sin ningún antecedente, hace tres semanas entrando a la banca lo asaltaron a mano armada. No alcanza solamente con que contestan las cosas para después estar haciendo manifestación. Usted mismo puede estar viendo la cantidad de gente que ha venido a apoyar una causa que no tenía que haber sucedido. Esto hay que buscar solución de fondo. Ahora estamos en esta encrucijada en donde tenemos un amigo, padre de familia, con hijos, que todo el mundo lo quiere. Además los vecinos de Pando reclaman por la inseguridad existente en la ciudad. No es solamente en Montevideo que está sucediendo esto, sino que está sucediendo en todas partes. Y hoy tocó nuevamente en Pando. Es el tema de la inseguridad acá de Pando. Está pasado reiteradamente, todo el mundo tiene miedo, te entran a las casas, te roban a las calles, nadie dice nada, la policía está de pata y mano. No pueden hacer porque es una realidad, los agarran al otro día y están sueltos.